negociaciones, que se sabía dónde estaba y qué casualidad, que es que Sánchez está tocado por la varita y ya tiene su guinda al pastel, entre Rubalcaba que acabó con el terrorismo y que cogen ahora yo su ternera, pues... Hombre, lo de la muerte de Rubalcaba, sí que sé, hay que atribuirlo al azar, ¿no? No, pero quiero decir que tiene suerte... Lo que pasa es que Rubalcaba, qué gran servicio le hace a su partido, que hasta en el momento de su muerte lo hace de manera ventajosa electoralmente para el PSOE. Claro, que no tiene que ver una cosa, pero digo que tiene mucha suerte. Hombre, te alegras que le... por supuesto que le hayan cogido, pero es que son muchas casualidades. El significado electoral sí que es ese, ¿no? El ministro que fraguó el final de ETA. La detención del hombre tan perseguido, que fue además el que puso voz al final de ETA. Y es como el salvador de que contra el independentismo tenemos a Sánchez, contra ETA tenemos a Sánchez, pero veremos después de las elecciones municipales y europeas, veremos como el cambio del no tan salvador. Pero ahí está aquí Guren para chafarles el rédiz electoral, diciendo esas barbaridades, ¿no? Esos son los miembros del PSOE. Tenemos IZ que los quiere indultar y Guren que tiene héroes etarras. Y estos son los miembros que tiene el PSOE.